Querido diario, llevo escasas horas en este estado de enamoramiento. No puedo dormir, vomito todo, tengo taquicardias. ¡Ay, Dios mío! ¡Soy tan feliz! Tu colonia favorita, peinado diferente, brillo en las uñas. ¡Ja, ja, bandidín! Soy tu padre y te conozco y veo que vas a salir con una chica, ¿eh? Querido diario, mi papá es tan ingenuo, tan tonto. En fin, todo es perfecto, excepto por Lorena, pobrecita. En estos momentos Carlos debe estar confesando que su corazón es mío y debe estar destrozado. Es que estoy destrozada, me muero de cansancio. Nos pasamos toda la noche hablando por teléfono y en el día solo nos besamos. Nos besamos en todos lados. Nos besamos en el parque, en la playa, en la iglesia, en los pasillos. ¡No! ¡En el bar, puedes creerlo! Me muero de cansancio. Bueno, aquí te dejo a tu alumno estrella, pero tenle paciencia porque anda como distraidito. ¡Chao! Bueno, comencemos con geometría porque parece que te fascinan los triángulos. Ni tanto, más me gustan las letras. Tiene desarrollado los pectorales, pero la ironía, cero. Bueno, ¿te gustan las letras? A ver en esta oración. El traidor apuñaló en la espalda a su amante. ¿Quién es el sujeto? El traidor. ¡No, tú! Primero abro a la miel de los novios y le hubieras a restregarme tu falso amor. Mira, si quieres ser más conmigo, estás muy equivocado. Yo soy muy despiadado. Qué rico ese perfume. ¿En serio? No, no, no. Basta, basta. Desgraciado. Lorena es mi amiga. Y no voy a robarle a su novio porque él me robó el corazón. Así que yo no voy a ser tercero de nadie. Tienes que buscar toda Camila Parker. Pero pensándolo bien, yo siempre quería estar con un príncipe azul. No, 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 no. No, 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 no. Ay, qué pena. Y yo se me había acostado desde tempranito para ir mañana radiante al colegio. Y ahora se despertó el bebé. ¿Cuál bebé? Tu bebé, pues, tío. Ay, no, 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 mira. Ay, qué intermío con mochilla. Si sigue así, yo no voy a meter a la mamá por donde le salió. Esta criatura solo se pasa. Come y hace calor. Come y hace calor. Come y hace calor. Igualito una persona que conoce. Esa para acá. Este mandíos no se lo paga. No, 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 no. Y encima hace calor, ¿no? Cierren la ventana que se entran los zancudos. Ya, apresta, apresta, ya, apresta. Casi yo la voy a caer. Ya, ya, ya. Ah, ya. Ya tengo buena energía. Vas a ver. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Ay, Dios mío, yo te quería amanecer descansada por la competencia. A ver si Chicho está dormido. Ah, miren. ¿Cómo no va a llorar si con esa pijama parece mucho que come galletas? A ver, cógelo. Suéltalo. Cógelo. Suéltalo. Cógelo. Suéltalo. Cógelo. Suéltalo. Cógelo. Suéltalo. Ay, qué bacán, parece un reto. ¿Y por qué mejor no se quedan los dos juntitos toda la noche cuidándolos mientras yo voy a la cama? Otra vez. Lorena, por cierto, estás castigada. A ver, a ver, a ver. Lima. Lima. Maco. Aida. Aida. Aida, me voy a colgar, ¿ok? A la una, a la dos. Ya. Aida. ¿Qué pasa, abuela? Cae un rato en la refrigeradora. Ay, peor que eso. Mira, la refrigeradora está repleta de biberones. Y yo en la mañana, si me arrojo menestre y chuleta, no soy yo. Juanata, esto se tiene que acabar. Tenemos que sacar a Macu de la casa. ¿Estás conmigo? Perfecto. Ay, Luisito, el más bonito, el más chiquito, el más... Uy, me oíste a la abuela. Salud a la abuela. Hola, abuelita, hola. Hola, abuelita. Ay, me chiquito. Macu se tiene que ir de esta casa. ¿Me oíste? Uy, pero qué es que a rabia es que es la abuela. ¿Sí la viste? Hasta dormía se queda. Vamos, Luisito. El chiquitito. Es lo, es lo. Uy, de Dios. ¿A de la casa? ¿A de la casa? ¿Aló? Mónica. Sí, aquí está el niño. Ya lo voy a llevar al parque para poder darle la tetita. ¿Ah? Ya, está bien. Para que después me des tu tetita a mí. Uy, pero qué grande que está. Uy, tú vas a ser futbolista. Seguro que vas a ser futbolista. Y de la selección. ¿Qué te pasa? ¿Tú crees que este corazoncito puede aguantar esos sustos? Y el del niño tampoco. Bueno, bueno. ¿Sabes qué? Me lo llevo al parque. Bueno. ¿Qué estás haciendo? Vamos a ir solamente el niño y yo. Luisito y yo. Que tenemos muchas cosas que hablar entre nosotros. Bueno, bueno. Hablar es un decir. Lo que pasa es que quiero pasar tiempo de calidad con el niño. Ah, bueno. Bien. ¿Qué? ¿Qué? Eso. ¿Qué no entendiste? Solamente él y yo al parque. Sí, sí. Los dos. ¿Por qué? No, Mauricio. Mauricio, yo también voy, Mauricio. Es que estuve pensando en lo que me dijiste. Yo soy un padre horrible. Y me quiero enmendar. Ahora quiero estar con Luisito en todas partes y llevarlo a todos lados. Si yo por mí fuera un canguro, me gustaría ser un canguro. Pero no para saltar alto y eso. Ni tampoco para tener una cola larga, larga, larga. Ni para boxear. Vaya, de verdad me gustaría ser un canguro. ¿De qué estamos hablando? De la educación de tu hijo. Yo leí un estudio. Y en él decía que cinco de cada cuatro niños, cinco de cada cuatro niños, tienen que pasar con su tío solos, solos. Tienen que estar porque si no, cuando están en la edad adulta, el 80% después están cobrando menos sueldo en el trabajo. Yo también lo leí. Pero al grano, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Es que él va a ir conmigo solo al parque. ¿Escuchaste? ¿Entendiste? Lo hubieras hecho al principio. Claro que entendí que era que soy tonto. Sí, listo. Ok, vamos. ¿Qué gustosacitos? Que dije que solamente lo chito yo. El niño hace diez minutos que... Pero yo también quiero ir, Mauricio. Yo también quiero ir, Mauricio. ¿Qué te pasa? Macu, Macu, Macu. Yo me quiero dejar ir con un niño al parque. No me quiere dejar. ¿Dónde quiere ir? Macu, pero yo soy el padre. Quiero ser el marco. Yo tengo que ir con el marco. ¡Ay, ya paren! Que suficiente tengo con un hijo. A ver, tú eres el tío y tienes derecho a llevarlo al parque. Así que muévela. Tú eres mi marido y tengo derecho a comerte. Así que muévela. Que te voy a presentar a una zambita. Pero, pero Macu. Mauricio, salveme. Mauricio, salveme. Que me llevo con la puta mano. Vamos al parque. Buenita. Dios mío. Este niño está caducado. Inhalen. Exhalen. Disculpe. Disculpe el retraso. Lo que pasa es que un amable tendero cerró su tienda conmigo dentro. Pero no se preocupen. Traje piqueos para todos. ¿Quieren? Dígame quién quieren. Inhalen. Y de casualidad no tienes café. Porque ocurre que una agradable perol me llamó a las cuatro de la mañana. Y digo agradable como sinónimo de tarada. Inhalen. Exhalen. Bien. Después de la rutina de hoy, escogerá el alumno que va a la exhibición. Saquen mucha suerte a todos. Primera postura. El cobra. Segunda postura. Fuerza. Postura tres. Guerrero dos. ¡Shh! 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 Muy bien, clase. Muy bien. Lamento mucho no poder reprimir mi emoción al comunicarles que ha sido seleccionado. Chicho Paredes... ¡Toma tu maduro! Suplente de nuestra representante Aida García. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué alegría! ¡Ay, Chicho! No te preocupes que a ti el papel de suplente te queda bien. ¡Ay! Felicitaciones, Aida. Felicitaciones. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, Chicho! Gracias. Gracias por no enojarte por haber sido elegida para representarlo. Diez años de meditación. Diez años alejado de la envidia. Diez años de autocontrol. Yo estoy muy por encima de eso, Aida. ¡Qué tiempo se ha hecho! ¡Diez años luchando por ese puesto y se lo dan a la perola y luego! ¿Qué? ¿Que te quedaste en otra materia? Bueno, bueno. Ya nos daremos un repasito. Ok. ¿Por dónde iba? Ah, sí, sí, sí. Cupido, dime tú, ¿quién es el culpable? ¿Quién? ¡Fidel! ¡Ay, tranquilízate! Que parece que hubieses visto muerto. Oye, quería agradecerte por la ayuda que le diste a Carlos. Es que, es que yo no sabía que te ibas a entregar tanto a esto. ¿De verdad que me sorprendiste? Sí, no sabes cuánto. Sí, sí, a mí también me sorprendió. No sabía que era tan inteligente como lo es ahora, sí. Mira, tú pensarás que yo soy una exagerada, pero yo creo que con tu ayuda él hasta puede pasar el año. Es que solo necesitaba un empujoncito y tú se lo diste. ¿Y qué empujón? Uy, oye, déjame ver, ¿qué es esto? ¿Esta es tu letra? Sí, es mi letra, es mi letra. Es que estoy escribiendo un cuento. Ah, ¿de qué? Es de un relato de caballería. Sí, mira, mira, a ver, te cuento. Es de un príncipe, el príncipe Charles, que está en una relación con una chica del pueblo, una fácil. ¿Loreanne? Sí, 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 es una sucia, para que me entiendas. Y, bueno, en medio de su relación aparece una hermosa princesita de rizos azabaches. Fidelia, sí. Y es la mejor amiga de Loreanne. Pero, ¿dónde sigo contando para que no te aburras, Sandra? No, 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 cuéntame, cuéntame, que esto está más bacán que Rosario Tijeras. Bueno, un día el príncipe Charles va a la panadería, repleto de lujuria, y ganas de pan, y la besa a Fidelia. Y Fidelia, aunque es una princesita, le gusta amasar el pan. Ay, para mí que esa Fidelia es de las típicas moquitas muertas solapadas, que si apenas le da la espalda, pata de una apuñalada. La que me cae bien a mí es Loria. ¿Qué pasó con ella? Bueno, es que es la mejor amiga de Fidelia y ella no la quiere traicionar, pero siente que ha encontrado al amor de su vida. Pero hace mucho tiempo que no sale del castillo y por ahí no pasan muchos caballeros. Pero yo de Fidelia ni loca soltaba a ese macho, tanto que le costó conseguirlo. Si la Loria se da una vuelta por el pueblo y se ha de vacilar a otro herrero, o a un caballero, o al rey, o a todos al de vez. Tienes razón, encontré mi final. Colorín colorado. Fidelia con el príncipe se ha quedado. Y así será, así será. ¡Gracias!